Presentan Vidas Prestadas, Grupo Planeta. Creemos en los libros. Fundación Medife. Generando nuevos vínculos entre la salud y la cultura. Esto es Vidas Prestadas, un podcast sobre libros y sobre mundos posibles. Un espacio para la ficción, para la poesía, el ensayo, la música, el arte, la literatura infantil. También la ciencia, el cine y el teatro. Todo aquello que puede caber en un libro. Pero esto es Vidas Prestadas, un podcast para nosotros, los lectores. Y en este episodio de Vidas Prestadas conversamos con Maitena, una de las grandes artistas argentinas. Marina Abiuso lee un fragmento de un libro de Vivian Gornick. Y Guillermo Ross nos cuenta qué libros tiene en su mesita de luz. Vidas Prestadas. Maitena Burundarena nació en Buenos Aires en el año 1962. Es madre de tres hijos y abuela de una nieta. En sus inicios, como historietista, formó parte de las legendarias revistas Humor, Sex Humor y Fierro. Es autora de las series Mujeres Alteradas, Superadas y Curvas Peligrosas, que tuvieron ediciones en formato libro. Y sus trabajos fueron publicados en diarios y revistas de más de 30 países, que incluyen medios como La Nación de Argentina, Folia de Sao Paulo de Brasil, La Estampa de Italia, El País de España, El Universal de México, Le Figaro de Francia, El Tiempo de Bogotá, El Nacional de Venezuela y El País de Uruguay. Pero también se publicaron en países como Islandia, Grecia y Corea. En otro registro, sus historietas eróticas también tuvieron muy buena recepción en medios europeos. Con aguda capacidad de observación y muchísimo talento y sentido del humor, Maitena logró plasmar en su obra la imagen de mujeres diversas y contemporáneas, que a la vez que intentan ser libres y seguir su deseo, permanecen asediadas por mandatos que no caducan. Esa imagen, sus textos y su singular forma de intervenir en el debate público y divulgar ideas complejas, pero fundamentales para los derechos de las mujeres, la consagraron como una de las grandes artistas argentinas. En 2007, Maitena se alejó del dibujo. En 2011, publicó Rumble, su primera novela. Desde septiembre de 2023 volvió a una forma de trabajo que la estimula. La tira diaria, su serie actualizadas, aparece cada día en el diario argentino Clarín. En 2022, con curaduría de Liliana Viola, Maitena montó la muestra Las mujeres de mi vida, que ocupó el cuarto piso del Centro Cultural Kirchner, con un recorrido de sus grandes éxitos y la inclusión de material íntimo y desconocido que mostraba todo lo que hay detrás de su trabajo, desde los instrumentos hasta los bocetos. Editorial Sudamericana acaba de publicar un libro precioso que recupera el espíritu de esa muestra y también el camino para llegar a ella. Como dice Liliana Viola, Maitena nos hace reír de las cosas que nos hacen sufrir. Maitena, no puedo explicarte lo que me gusta que estés en Vida Espresada. ¿Cómo estás, Inde? No puedo explicarte el placer de tenerte acá, de tener este libro que me parece además divino como libro, como quedó. Me parece hermoso. Quedó espectacular. Un libro inmenso. Pensé que no terminaba nunca. Lo empecé hace como un año y medio. Lo tenía que entregar en marzo, no lo pude entregar porque se murió la madre de Lili, porque siempre pasaban cosas. Y teníamos la idea de que tenía que ser lo que tenía que ser el libro. Que no había que apurarlo. No había que apurarlo. Tenía que tener todos esos textos que creo que lo convierten en un libro distinto a mis otros libros. Toda esa mirada crítica que tiene el libro, que me parece muy interesante. Y también el armado fue muy complejo, porque hay historietas de mujeres alteradas a las que les cambié gráficamente, les saqué las líneas negras del borde, les saqué las barras amarillas que se usaban tanto en los 90, así tipo los Simpsons. Sí, sí, sí. Y hice una cosa más que se vea el dibujo, nada más que las viñetas. Y todo eso fue realmente un trabajo enorme. Había sido un trabajo la muestra. La muestra ya había sido una locura. Y pensé que el libro iba a estar medio fácil porque venía de la muestra, pero la verdad que es otra cosa, sobre todo teniendo una editora del tamaño de Liliana Viola, que no deja pasar una palabra, una coma, y que cada cosa dice, le falta un texto, le falta una explicación, le falta un epígrafe. Entonces era todo el tiempo, ahora escribite un epígrafe para esto, ahora hacete esto. ¿Se lo armó ella en la cabeza entonces el libro? Lo armamos juntas con Alejandro Ross y con Lili, lo armamos entre los tres, pero ella fue la editora, era la editora conceptual un poco de la muestra también, y me hizo trabajar como un esclavo nubio. Pero ahora que veo el libro, tenía razón. Sí, está hermoso porque recupera lo de la muestra en el sentido también de que muestra cómo se llegó a esa muestra, y eso me parece súper interesante. Pero la expande, ¿viste? Porque, bueno, me hizo escribir un prólogo. Te iba a hablar de los dos textos, de tu texto y el de Liliana, que iluminan muchísimo todo lo que hay adentro. Sí. Entonces, bueno, eso es mucho más trabajo. El texto de Liliana es una maravilla. Y el mío me gustó mucho, o sea, mucho que no escribía, y me gustó mucho, y eran todas cosas que tenía para decir de este trabajo, de esa época, de la muestra. Entonces, fue una manera de cerrar todo. Algo que se cuenta mucho, que me parece súper interesante, porque en lo personal me pasó hace poco de reeditar un libro que había publicado en 2010, y la biografía de Blackie, ¿no? Y que cuando la vi, yo dije, yo escribí esto, porque hay cosas, y vos contás mucho eso, lo cuenta Liliana también, que se cuentan cómo es encontrarse con cosas que se hicieron en su momento y que tenían que ver con la sintonía de la época. Sí, había muchas cosas que a mí me parecían que estaban obsoletas, que esto ya no es así, ¿no? Entonces yo había hecho toda una pila, había sacado todo, y Lili me dice, no, 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 a ver, vamos a esta pila para acá. Se leyó 3.000 páginas, Lili, que además leía, como cuento ahí en el prólogo, ella lo leía en el comedor de mi casa y yo estaba al lado, en mi escritorio, en el ambiente de al lado. Lo único que quería es escuchar a reír. Claro. Es el efecto. Qué gracia tenía si ella no se reía. ¿Y se reía? Se reía poco, porque ella es muy seria y muy concentrada trabajando. Pero había muchas páginas que yo no las hubiera puesto y que ella las puso y me parece bien. Lo que ella decía es que para entender cómo estamos es bueno saber de dónde venimos. Sí. El proceso que hubo para estar como estamos. Entonces, bueno, desde esa premisa había mucho material que a mí me parecía que no y de repente tenía otro brillo y otro valor, ¿no? Estás diciendo justo lo que te iba a preguntar porque algo de lo que yo no mencioné cuando te presenté recién es lo que fue tu participación en el primer Ni Una Menos, ¿no? Que fuiste una de las personas que leyó el documento junto con Erika Rivas y con Juan Minujín. Pero tu nombre había surgido inmediatamente como una de las referentes que para nosotras, para todas las que estábamos trabajando en eso, tenía que estar ahí, sí o sí. Y hablamos del cómo estamos ahora. Si habláramos de cómo estábamos en 2015, diríamos una cosa, como estamos ahora, es otra. Nuestras cabezas no cambiaron a lo mejor, pero el universo que tenemos alrededor, sí. Yo creo que nuestras cabezas aprendieron mucho. Yo creo que hubo una escuela de feminismo y que todas fuimos a la escuela, incluso las más feministas. Las profesoras, muchas. Muchas periodistas, muchas compañeras, muchas escritoras, nuestras hijas. Ellas fueron todas las maestras. Yo creo que sí cambié mucho. De la que era a la que soy ahora. Y a mi manera de ver el mundo. No es que cambié un montón. No, sumé. Sumé puntos de vista. Sumé maneras de ver. Pero del 2015 a hoy, en el 2015 parecía que ese aprendizaje que estábamos haciendo todas era acompañado por esta especie de sintonía social, no solo en la Argentina, sino en el mundo. Y hoy es como si esa sintonía estuviera en contra. Creo que se pasó un poco, se pasó bastante aquel fervor feminista, sobre todo, como todas las cosas, que hay una ebullición y después decanta. Lo que decanta, que es lo que me importa, de la ebullición también podemos hablar y de errores cometidos en esa ebullición también. Me interesa eso. La feminazis, la cancelación. Exacto. Hay cosas que estuvieron mal, que estuvieron desbordadas, podríamos decir. Sobre todo porque había mucha chica joven, mucha efervescencia y hubo cosas que se pasaron un poco del límite. Sí, con esta idea también de que en general las revoluciones cometen injusticias. Y sí, también. Exactamente. Y es que es muy difícil. Pero bueno, lo que decantó de todo eso me parece que es positivo y me parece que no hay marcha atrás de eso. Sí. No hay ninguna vuelta atrás respecto a la manera de ver una mujer y la manera de ver un hombre, un trabajo, un trato. Sí. La maternidad, montones de cuestiones. La violencia, un montón de cuestiones que me parece que quedaron mucho mejor, ¿no? En el tema del humor ni hablar de todo lo que se podía decir, de todo lo que te podías reír, ¿no? Están todas estas estas y estos que dicen bueno, ahora ya no se puede hablar de nada. Bueno, qué sé yo. No se puede menospreciar a la gente, burlar a la gente, me parece que está bueno. También es verdad que ese exceso de corrección política llevó a una pérdida de la ironía para mí. Yo creo que, no digo que la gente está más boba, ¿viste? Que dicen, ay, los jóvenes no entienden lo que leen, no tienen comprensión lectora. Ojo, los adultos mazos, ¿eh? Hay un lavado de ironía, por ejemplo, y la ironía es muy importante. Pero por ahí tapado por la solemnidad, digamos. Para la corrección política, ¿no? Yo no sé dónde viene, pero esta cuestión la estuve pensando estos días porque me preguntaba a mí misma, ¿no? ¿Qué es lo que pasó con el humor? Porque veo a veces en mis propias publicaciones gente que no entiende los chistes. Así te lo digo. No me pasaba en los 90 que la gente no entendiera los chistes. si pensamos en lo que era las distintas décadas que nosotras vivimos en donde existía el humor en todos los soportes y lo pensamos cuál es el lugar del humor hoy quedó en el teatro un poco que hay un teatro muy bueno que hace humor. Excelente quedó en los memes y quedó en los memes el humor gráfico ya casi está en retirada salvo los que trabajamos en prensa pero también hay cada vez menos medios de prensa pero porque debe haber autocensura también, ¿no? Yo no sé si es autocensura yo creo que la tira diaria es lo que mejor yo hago me encanta ese trabajo creo que le tengo el pulso tomado porque la tira diaria implica que es un goteo diario entonces no es lo mismo que hacer una cosa por semana no es lo mismo que trabajar para Instagram porque yo veo que hay si son muy vivas muchas que hacen humor para ahí sí, podés poner cualquier cosa cuando trabajás en un diario no podés poner cualquier cosa es un diario entonces vos tenés que medir eso yo no me autocensuro pero entiendo cuál es el límite y tampoco tengo necesidad de armar una revolución ni tengo 25 años para subvertirme los órdenes de las cosas estoy haciendo mi trabajo lo hago bien creo que lo hago lo mejor que puedo y ya está a lo mejor justamente lo de digamos caminar por el límite infinito es más interesante incluso ¿no? a mí me gusta así como me gusta estar en Clarín y no en un medio de izquierda yo siempre estuve en la trinchera de enfrente estuve para ti en la nación y a mí me gusta eso porque si no hablamos entre nosotras de lo mismo que pensamos todas estamos todas de acuerdo hay algo del desafío de divulgar en la vereda de enfrente hay algo pedagógico es interesante entonces yo intento también que mis lectores hay algo que pasa con la tira diaria y es que ellos terminan conociendo tu sistema de pensamiento porque todos los días todos los días se genera un vínculo muy estrecho entonces te quieren para algunas cosas y para otras te odian te consideran una genia para esto pero acá estás equivocada bueno ¿por qué no bajamos todos y nos escuchamos todos? ¿te escriben y te dicen eso? ¿me gusta más cuando haces tal cosa que cuando haces tal otra? no, ¿para qué te metés en política? me gustaba más cuando no hacías política siempre hice política claro obvio aquella más política aquella más política todo es político y sobre todo para los temas que yo hablo que tienen que ver con la mujer y el cuerpo y la pareja puede ser que ahora hablo más abiertamente de cosas que tienen que ver más con lo político y económico pero cuando estaba en la nación también lo hacía en superadas también lo hacía ¿te pasó alguna vez que te dijeran esto no se puede publicar? me pasó dos veces una vez me pasó con algo que tenía que ver con lo religioso el tema de la iglesia católica es un tabú enorme y después me pasó una cosa muy graciosa y era porque el personaje se parecía a una tía de alguien del diario que se acaba de operar toda la cara era de la familia del diario y me dijo por favor bajalo y además le puse nombre al personaje y era el nombre de la tía me dijo si no te molesta bastante poco estamos hablando de ese episodios muy menores nunca me pasó y en Clarín tampoco y ellos me llamaron a mí sabiendo dónde estoy para yo ideológicamente y la verdad que nunca nunca me dijeron nada nunca no los conozco no hablé con nadie a mí me llamaron me ofrecieron el trabajo lo tomé lo hago lo mando y esa es mi relación con el diario me siento cómoda me parece que está bueno y entiendo que también me están leyendo y que y que también saben que yo no me voy a desbordar porque yo sé hacer este trabajo soy grande no soy hay algo de la cuestión profesional no claro exactamente yo no no estoy acá para tirar bombas por eso digo eso de caminar por la cornisa porque los que trabajamos en los medios grandes sabemos sabemos en el trabajo yo no estoy trabajando no me interesa ni perder no pongo en riesgo algo por ahí decir además si lo quiero lo puedo hacer para instagram obvio para eso tenés tus redes para eso tengo mis redes pero no quiero porque yo no trabajo gratis eso trae las cosas con los años dejé de hacer claro claro bueno porque eso es un aprendizaje es un aprendizaje no solo por la edad de una sino por el género de una si si exacto basta muy bien si basta acá no y además porque ahora que soy grande le doy más valor a la vida privada a la vida personal y el trabajo le pongo pero no es todo mi vida y como fue volver al dibujo después de tantos años porque uno por momentos yo pensaba no volver a más yo pensé que no volvía más vos también pensabas eso yo pensé que no volvía más ni ni lo pensaba pero bueno una vez que dejé escribí la novela después puse a hacer agendas me puse a mejorar mi vida arreglar un montón de cuestiones de mi vida que eran bastante desastres me tomé estaba trabajando sin parar desde los 17 años entonces bueno criando hijos y trabajando sin parar criando hijos casándome separándome dejando cosas adicciones esto mucha adicción al trabajo también que es una adicción y en algún momento fue bueno parar nunca pensé que iba a parar por tanto tiempo pero bueno le tomé el gusto y después tampoco nadie me ofreció nada bueno entonces quedó ahí pero cuando después de la muestra sí me aparece la oferta de Clarín la pensé dejé claro esto mis condiciones yo estoy parada ideológicamente acá está todo bien si está todo bien bueno dale vamos hay una edad donde también está bueno estar ocupado tener la cabeza y las manos en movimiento porque si no y esas manos que volvieron a dibujar ¿cómo fue volver a dibujar? ¿es como volver a andar en bicicleta? ¿cómo volver a andar a manejar? yo igual no mucho pero siempre seguí dibujando para causas solidarias para mi nieta que tiene 10 años o sea que sigo dibujando con ella y es un poco igual como andar en bicicleta de todas maneras en cada serie que yo hice cambié de dibujo porque como todo en la vida escribís cada vez mejor cocinas cada vez mejor o no mejor pero se modificaba lo diferencias también y empecé a dibujar de otra manera y además empecé a dibujar en una tablet y eso cambió muchísimo y eso cambió muchísimo como David Hockney ¿viste qué hace? sí espectacular lo que hace Hockney y lo rejuveneció además a mí también qué increíble es muy lindo dibujar en la tablet es muy agradable y además desde ahí mismo hago el boceto la tinta del color lo mando al diario desde la tablet simplifica mucho el trabajo porque lo que tiene la diaria diaria es que es un laburo infernal ya lo creo entonces es lo que más me cuesta este trabajo digo la verdad lo que más me cuesta de este trabajo es que son muchas horas por día todos los días pero con la tablet se hace un poco más liviano y bueno estoy en esa estoy mencionabas que te ocupabas en estos años que igual apareciste aparecieron tus obras en causas más solidarias demás y una la más famosa de esos dibujos que aparecieron en estos años también tiene que ver con bueno en realidad esa anterior había sido anterior el 11 de septiembre claro esa salió en la nación bueno acá en el libro hay un capítulo dedicado a causas políticas que también estaba la sala en la muestra ese es un trabajo que no puse más pero tengo un montón de colaboraciones que hice no puse más porque el libro tiene 320 páginas y podría haber tenido 400 así como cuando hice la muestra me dieron un piso entero del CSK y yo dije hay un piso entero y después me faltaban el cuarto propio eso me gusta lo del cuarto propio esa fue Liliana mi cuarto propio muy lindo hermoso y después empecé a robarme los anexos de la sala yo abría la puerta y decía y acá no acá guardamos material no lo podemos vaciar pintar y usar podríamos lo vamos a hacer y me tomé todos los anexos de la sala fue una locura la muestra vamos a escuchar ahora a Marina Biuso la periodista y ahora novelista Marina Biuso que nos va a leer un fragmentito de un libro importantísimo Apegos Feroces de Vivian Gornick espectacular ese libro y ahora seguimos Maitena en voz alta cuentos breves poesías lecturas para compartir mis padres dormían en una de las dos habitaciones del medio e iban alternando unos años usaban la que daba la parte de atrás otros la que daba la calle y entre tanto la habitación que quedaba libre se convertía en el salón se pasaron años arrastrando un enorme radiofilco y tres muebles monstruosos un sofá al que le sobraba relleno por todas partes y dos sellones tapizados de paño granate rematado con hilo dorado de acá para allá de una habitación a la otra cuando crecí me rompí la cabeza intentando saber por qué mis padres nunca habían cogido una de las habitaciones pequeñas para ellos por qué dormían en campo abierto por así decirlo y cuando tenía veintitantos le pregunté a mi madre me miró durante treinta segundos que se me hicieron que se me hicieron eternos a continuación dijo sabíamos que los niños necesitaban vuestra propia habitación le devolví los mismos treinta segundos había convertido su matrimonio en una historia de amor insufrible nos había clavado en la cruz de la muerte prematura de mi padre y ahora me venía con que había sacrificado la intimidad necesaria para disfrutar del sexo por el bien de los hijos mi madre se distinguía en el edificio no solo por su inglés sin acento y por sus maneras rotundas sino por su fama de mujer felizmente casada no me corrijo no solo felizmente casada mágicamente casada definitivamente casada mis padres fueron creo felices juntos su trato mutuo era cordial y cariñoso pero una idea de felicidad conyugal sofacaba el ambiente que mi madre y yo compartíamos que convirtió la mera realidad en una circunstancia que no era digna de respeto sin duda por aquello en lo que se basaba se basaba en la actividad devota de mi madre hacia la bondad de su vida de casada acompañada de un rechazo manifiesto hacia todos los matrimonios que no eran un calco del suyo y la estrechez mental de sus cientos de maneras de inculcarme a lo largo de miles y miles de días que el amor era lo más importante en la vida de una mujer Vivian Gornick Apegos Feroces y la escuchábamos a Marina Abiuso leyendo un fragmento de Apegos Feroces de Vivian Gornick Marina nació en Buenos Aires en el año 1983 es periodista junto con Soledad Vallejo se escribió Amalita la biografía no autorizada de Amalia Lacroze de Fortabat fue redactora de la revista Noticias de los diarios Perfil y Clarín también entre otras publicaciones trabajó en Televisión en Telenoche en A Dos Voces y en La Señal de Noticias TN coordina actualmente el espacio punto de encuentro del diario AR y Amnistía Internacional Argentina y acaba de publicar por Planeta una novela muy recomendable que se llama Gelatina Libre una novela que trabaja sobre el humor pero que también trabaja sobre cuestiones de mandatos que pueden provocar bastante angustia una primera novela realmente reveladora que recomiendo mucho seguimos con Vidas Prestadas y seguimos en Vidas Prestadas este podcast sobre libros y sobre mundos posibles y estamos conversando dándonos el lujo de conversar con Maitena a propósito de las mujeres de mi vida este libro que publicó Sudamericana un libro precioso que recupera la muestra que se hizo en el 2022 en el CSK pero que tiene bastante más que eso es un libro que uno lo mira y dice es un libro de esos que se hacen afuera y demás está hecho acá a mi siempre me gustó eso siempre mis libros se caracterizaron por tener una estética ser un objeto que lo desees y que lo guardes y que lo quieras siempre me gustó crear un objeto libro y este está hecho acá y es hermoso es el lenticular de la tapa es una locura no está divino y vale 32.900 pesos es una ganga eso también fue una lucha con la gente de la editorial que intentamos no importa tanto que el papel no sé qué no importa que el libro no sea caro te metiste en eso vos sí me parecía muy importante que no fuera un libro de lujo por lo mismo que hablábamos antes de la divulgación y por el feminismo atravesada por la justicia social todas esas personas que me siguen y que me leen y que yo bueno que lo puedan tener al libro que sea un objeto de deseo imposible me encanta la frase esta que aparece al comienzo de que las mujeres te gustaron desde siempre esa frase me pareciste alucinar sí es así un poco ambigua entonces me encanta me encanta es que me pasaba de chica nunca un amanecer o un caballo siempre mujeres siempre dibujaba mujeres tenía 8 o 9 años y dibujaba chicas me gustaba dibujar chicas pero además me gustaban las amigas de mi mamá yo las miraba me encantaba bueno aparte años 70 viste la ropa de los 70 era una locura me encantaba verlas escucharlas conversar de lo que se reían de lo que hablaban todo me interesaba los hombres de verdad me parecían un plomo no digo que lo sean ni que me lo sigan pareciendo pero cuando era chica no me llamaban la atención en cambio las mujeres me llamaban mucho la atención no es solo lo ornamental porque estás describiendo algo que tiene que ver con sí con cómo se vestían con cómo se arreglaban pero cómo hablaban y las cosas que hablaban me interesaban como que era menos careta la conversación había un señor en mi casa hablando con mis padres y era todo medio había una amiga de mis padres y la conversación iba por otro carril y eso me fascinaba la figura de tus padres son figuras importantes en la vida de todos pero en la tuya aparecen con bastante regularidad digamos mi madre acá aparece en la lista de las mujeres de tu vida naturalmente tu madre mi madre la primera siempre que no solo le dediqué libros sino que cuando escribí una novela pensé que estaba escribiendo una novela sobre una cosa y cuando terminé la novela me di cuenta que había escrito una novela sobre mi madre así que ¿cómo la ves hoy Rumble? no la volví a leer incluso no la leí la leí en portugués la escribiste 13 veces la escribí 13 veces pero después cuando la empecé a leer una vez publicada dije ay no esto está mal acá tendría que soy horrible pero cuando la leí en portugués que no leo portugués más o menos me encantó la pude leer entera era como la voz de otro me sonaba otra persona y me la pude leer entera y dije está bien porque era otra lengua porque era otra lengua y dije está bien esta novela y creo que está bien la novela que es linda es una linda novela fue un buen trabajo ¿cómo fue la decisión de esa novela ponerle el burundarena que no usás cuando fue una decisión equivocada sí fue una decisión una buena pregunta fue una decisión equivocada no sé yo me costó mucho publicar la novela tenía mucho miedo cuando publiqué la novela no la presenté nunca nunca la publicité pero eso no creo que sea por lo que tiene la novela sino por las cosas que te pasan a vos porque no yo tenía miedo estaba en un momento de muy alta exposición todavía y que tenía miedo que la gente pensara ay se aprovecha de su fama de humorista para vendernos ahora es novelista ahora está novelista me acuerdo que el pobre Fito Páez había hecho una película y lo hicieron pedazos entonces me daba un poco esa sensación de que me iban a hacer pedazos ¿qué te metés con esto? de hecho una persona que me crucé me dijo ¿qué te metés a escribir si no tenés idea? bueno sí ¿viste la violencia? está ahí por otro lado toda la cosa familiar aunque hay mucho de ficción toda la cosa familiar también me pesaba eso era una exposición puertas adentro claro de mi propia familia entonces era un momento de mucha vulnerabilidad sí y no sé por qué me pareció más serio ponerle el apellido cuando como despegándome de la firma de la dibujante esta otra parte de mí hace eso bueno no es así es el mismo autor sí claro tendría que haberle puesto Maitena y un día si la reeditamos le voy a poner Maitena y le voy a sacar el apellido y listo porque no tiene sentido ¿seguiste escribiendo? yo escribo desde que tengo 15 años pero con formato o imaginando un futuro libro no no imagino libros pero escribo yo tengo tres novelas sin terminar y tengo no sé 30 cuentos y cosas cortas bueno toneladas y todos estos años que no dibujé escribí un montón y ahora estoy escribiendo para el diario porque escribir las tiras también es escribir sí, sí es escribir claro y es escribir un montón yo tengo una relación con la escritura casi terapéutica sí yo necesito escribir cada 3 o 4 días si yo no escribí en 4 días y hago muchas cosas me siento como afuera de mí me siento como viviendo para afuera y alejada de mí en el momento que me siento aunque escribe 10 minutos 15 minutos baje 4 o 5 cositas sí ya está siento que volví a a mi centro hablábamos antes de lo que significa haber tenido que trabajar de tan joven y teniendo chicos tan joven y lo dijimos como claro uno ya lo leyó y lo dijiste tantas veces pero hoy uno mira una chica de 17 años que se le ocurriera iniciar una vida como la que pudiste tener vos y decís Dios mío no no hay manera no hay manera de pensarlo yo tengo hijas por eso yo tengo una hija de 24 años yo a los 24 años tenía dos hijos había perdido un hijo en un parto me estaba separando de mi marido tenía 5 trabajos alquilaba un departamento grande de 3 dormitorios lo pagaba yo nunca recibí un peso de mi familia y tenía 24 años o sea tenía la vida de una persona de hoy de 40 sí completamente absolutamente y una gana de vivir por eso también me mandaba locura porque también tenía 24 años en algún lugar por supuesto claro pero vos pensás que todo eso alimentó lo que sos vos como artista porque cuando yo digo artista no te lo digo porque estás acá digo vos sos un artista y hay algo del orden del arte que también se alimenta de esas cosas y esas experiencias yo creo que sí y Mujeres Alteradas es una serie que está llena de niños madres niños y situaciones domésticas de la vida doméstica y yo pude escribir eso porque tenía la experiencia porque Mujeres Alteradas son todas preguntas y son todas las preguntas que yo me hacía respecto a esa vida que tenía que para mí era mi vida yo no ponía que soy tan joven eso ni se me ocurría era mi vida y sí claro que tiene que ver la experiencia en el trabajo y de lo que hablas algo que me gusta cuando hablas de las mujeres y de todas esas mujeres de tu vida que están acá entre tus hijas tu madre tus amigas pero están las que te ayudaron a criar a los chicos sí están las tres o cuatro personas que fueron muy importantes en mi vida yo a Carmen yo a Carmen que trabajó conmigo 19 a 20 años y que cuando me separé siguió trabajando con mi marido y sigue con él a Carmen le dediqué un libro porque porque no lo podría haber hecho sin ella tenía un bebé de cuatro meses y seguía siendo me tomé cuatro meses de licencia y volví al diario tiradiaria todos los días publicaba en 12 países si no hubiera estado Carmen que además con su amor con su dedicación con su disponibilidad con su buena onda no lo podría haber hecho no había manera esa serie además de mujeres que uno se arma porque mientras las mujeres de pronto cuidan los hijos de otras mujeres tienen en sus barrios también otras mujeres que les cuidan los propios bueno en el caso de Carmen tenía sus hijas su hija en Paraguay que después pudo volver a la Argentina gracias a que trabajaba conmigo y que consiguió un laburo estable pero era muy duro pero igual era muy duro ver como la hija de ella y la mía que tenían casi la misma edad las cosas como les fue distinto en la vida las cosas que le pasaron es muy duro es muy dura la vida de las mujeres y también ese lugar de tener una persona que te está ayudando es polémico porque también vos sentís que le estás robando de su vida el tiempo de su vida ya era ella era acá grande cuando empezó a trabajar conmigo pero no lo podría haber hecho sin ella sin Zulma que fue la primera chica que trabajó en mi casa y que me habían dicho que tenía 18 años y tenía 16 y yo tenía 19 te imaginas claro dos criaturas éramos dos criaturas estuvo 6, 7 años conmigo y gracias a ella yo pude ir a buscar trabajo a las editoriales porque le dejaba a los pibes agarraba la carpeta y me iba así al recorrido por las editoriales y volvía y las dibujaba en el comedor de mi casa a la noche cuando dormían los pibes pero ella era la que se quedaba con los chicos mientras yo iba a buscar trabajo los iba a buscar al colegio el alimento de lo que son tus historias de lo que son tus tiras y las series y demás porque en una época qué sé yo los periodistas porque lo que vos haces es periodismo también es arte y también es periodismo sí, yo creo que sí es una columna es una columna los periodistas iban muchas veces salían a la calle a buscar eso a escuchar a ver vos ¿cómo te alimentás? de la calle fui una gran lectora de diarios en una época cuando me fui a vivir a Uruguay dejé de recibir diarios entonces argentinos solo llegaban en verano entonces ves esa costumbre pero de diarios y de escuchar a la gente sobre todo a mí me gusta mucho hablar y escuchar escucho mucho mis amigas son un gran yacimiento de ideas y la vida de las mujeres todo lo que veo la señora que limpia mi casa y mi amiga y la que voy a comprar a un negocio y me atiende y la veo y la hija y le veo a la marida y también me gusta mucho escuchar conversaciones me encanta cuando voy caminando por la calle y pasa la gente y escuchás un pedacito sí, sí, sí bueno, ese pedacito después repones repongo de dónde viene lo que pasa pero me gusta mucho me parece que ahí siempre hay algo pero ves que ahí hay algo de la crónica eso es lo que te digo claro, sí y también lo que hago con los looks me gusta mirar por la calle lo que se ponen las mujeres el otro día hice un dibujo de una de dos que encontré con unas las viejas las viejas son increíbles una tenía un sombrero rarísimo y las dibujé y una me puso en Instagram ay, parecen parecen de una obra medieval ¿de qué están disfrazadas? le digo las vi en la calle las vi en la calle oye, una tenía un poncho y un coso no sé es lo que tenían puesto por supuesto, claro obvio pero viste que ahora hay mucha mala onda la red da mucho ¿y cómo te llevas vos con eso? fui aprendiendo al principio me costó en la época de la ley del aborto y de la calle mucha agresividad un día me levanté y tenía en mi teléfono un mensaje que decía morite qué sé yo es feo es horrible es muy feo ahora me plastifiqué y la verdad que no me importa si me ponen algo así nuevamente bloqueo si ponen algo agresivo o mala onda bloqueo es lindo bloquear sí, es muy lindo es muy lindo es como un slime mi slime es bloquear en Twitter hay otra cosa que es muy linda que es silenciar y es que el otro sigue hablando pero tengo algunas silenciades pero porque hay gente que me manda cosas periodísticas noticias ¿no? por mensaje como si yo no leyeran los diarios no, no, no no me enteré son tus fuentes ay, no me enteré los silencios porque me mandan cuatro por día por si no lo viste por si no lo viste está en la tapa así del diario bueno pero a mí me gusta hay algo que me gusta de los comentarios y es que hay veces por ejemplo mujeres alteradas que yo hacía seis cosas que no sé qué y de repente viene una mina y te dice algo que a mí no se me había ocurrido ¿no? le agrego un siete un ocho no importa y es interesante pero eso suma eso suma y también yo tenía siempre fans como no existían las redes las fans que te dicen tal cual a mí me pasa lo mismo que a vos tal cual parece que vivieras en mi casa a partir de las redes empiezo a escuchar no, a mí no me pasa eso a mí me pasa tal cosa no, a mí yo nunca las diferencias la diversidad y la diferencia bueno, bienvenida si no es agresiva eso te iba a decir pero esa diferencia y esa diversidad viene de la mano del reino del yo ¿no? yo me tengo que diferenciar siempre, siempre siempre pero bueno cada uno yo no digo nada yo he tenido la pantalla para diferenciarme y decirlo bueno que lo digan que lo digan todas pero los que agreden y molestan bloqueo y otra cosa que me pasa que me parece linda es que se contestan entre ellas y entablan conversaciones sobre temas que están buenos y vos espías eso yo miro miro así pero no me meto pero a mí me gusta porque me encanta tener las que me defienden ¿no? que cuando una dice algo sale otra y ella yo no hace falta que entres no hace falta que entres o subo algo y me dice eso no es verdad eso no sé dónde lo sacaste no sé qué y pasa una y manda un link de internet donde está toda la información sobre eso que estoy diciendo y digo ay gracias chicas qué amor ¿viste? una cosa que veía mientras estaba leyendo para entrevistarte que además de esas 13 versiones que hiciste de tu novela sos muy obsesiva también con los dibujos ¿no? y sos capaz de tirar 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 bueno en la muestra además eso se vio todas las versiones posibles sí el proceso creativo que está acá en el libro que es un delirio soy obsesiva loca ¿te genera angustia eso? creo que no porque en realidad lo que me genera es placer cuando lo hago porque hay un goce evidentemente hay días que estoy muy ocupada ahora con la prensa del libro mismo este año que estuve haciendo la tira en clarín y el libro en paralelo eran dos trabajos entonces a veces decía bueno hoy voy a hacer una tranqui fácil que la pueda terminar en tres horas y de repente me encuentro dibujando la mina con tatuajes arito ¿entendés? anillito una hebillita soy loca ¿seguís mirándote para conseguir los gestos? sigo mirándome sigo mirándome y miro fotos también ahora miro fotos de gente que me gusta estoy dibujando un poco más mirando a la gente y está lindo eso creo que me salen personajes que me gustan me gustaría dibujar mejor en el sentido me gustaría tener más tiempo para dibujar hay veces que me da bronca porque el guión estaba bueno y lo resuelvo con un dibujo que no está tan bueno como podría estar y le podría sumar pero es que no me da el tiempo es muy exigente la tira diaria entonces bueno vamos a ver ahora si termino con el libro y cuando termine la prensa del libro si tengo más tiempo para decir bueno si quiero estar 5 o 6 horas haciendo una tira lo puedo hacer claro claro cuando vos arrancaste y con esto vamos a terminar lamentablemente pero cuando vos arrancaste que no había mujeres haciendo humor vos siempre contás un poco quienes fueron digamos que te iluminaron en ese sentido vos dibujabas y demás pero estabas en un mundo de hombres ¿cómo ves a las mujeres que hacen humor hoy? bueno ahora ya no es un mundo de hombres yo te diría más es un mundo de mujeres muchas hijas mías que también en el libro está la sala que había de línea peluda de la cual fui madrina es muy conmovedor saber que le abriste la posibilidad de pensarse algo a una niña yo todas las historietas que leía estaban dibujadas por hombres a mí no se me cruzó por la cabeza que yo podía dibujar historietas empecé como ilustradora como viñetista y me crucé con el material de Kerber Tellera a los 19 años me rompió la cabeza pero no tenía nadie me había habilitado a eso en cambio yo habilité a muchas niñas a decir yo quiero hacer eso y se ponen a dibujar y hacen un globito y eso me parece muy lindo muy conmovedor ahora creo que hay más mujeres que hombres que dibujan o será que yo sigo más mujeres que hombres y el algoritmo lo sabe como siempre hay de todo el tema es para mí lo que es diferente ser ilustradora que ser humorista entonces hay gente que dibuja muy bien pero es medio débil el guión no se sostiene solo no se sostiene solo entonces para mí esas chicas tendrían que trabajar de ilustradoras realmente aunque quisieran ser humoristas porque para hacer humor y viñeta gráfica con texto hay que escribir también hay que saber escribir bueno se aprende pero si ya te fijaste un par de años que lo estás haciendo y que no sale switcha para otro lado hay cierta insistencia que yo yo quiero hacer una viñeta y no es por ahí ves los dibujos están buenos y después hay buenísimas a mí me gusta mucho Flavita Banana de España y de acá también ahora me estoy olvidando de las que me gustan pero bueno así es el mundo me pasa que me gustan muchos chicos me gusta Pancho Pepe me encanta uno que se llama Miseria que estoy siguiendo que es espectacular me gusta Sala Gustavo Sala bueno Langer que es genial pero bueno ya desde mi edad que se yo hay todo un universo de gente nueva que está bueno con el tema del feminismo hubo una explosión enorme de chicas haciendo viñetas algunas me dio plomo para mi gusto porque no tenés que nombrar el patriarcado cada vez que hablas hablar del patriarcado sin nombrarlo claro esa es la viñeta si no es un plomo para el que la lee gracias Maitena gracias muchas gracias un placer mesita de luz grandes lectores nos cuentan que están leyendo hola amigos soy Guillermo Ross autor argentino residente en Madrid España y tengo en la mesita de luz tres libros para mi asombrosamente buenos empezaré por los enanos de concha a los para mi todo un descubrimiento una escritora española que habla la lengua de la posguerra de una manera tragicómica y en los enanos pinta un 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 espacio claustrofóbico donde aparecen todas las las miserias que dejó la la guerra civil española y después les hablaré de dos otras grandes obras para mi la exactitud del dolor de Horacio Convertini gran autor de novela negra entre otras que habla en la exactitud del dolor editada por letras de plata de un boxeador en horas bajas tras grandes éxitos tiene todas las mejores artes Convertini para convertir una una historia oscura en una historia también para el teatro no extraordinario Convertini y la última una fábula sencilla de Matías Nespolo escritor y periodista residente en Barcelona una fábula sencilla es una historia negra dentro de una aventura de inmigración adentro de una de una de una road movie el Nespolo hace que una cantidad de inmigrantes latinoamericanos se metan en una locura de aventura preñada de sufrimiento y de locura así que Convertini Nespolo y Conchalos me parece que es un trío digno de permanecer mucho tiempo en mi mesa de luz un saludo y lo escuchábamos a Guillermo Ross haciéndonos recomendaciones a propósito de los libros que tiene en este momento en su mesita de luz Guillermo nació en Buenos Aires en 1973 y vive en Madrid desde el año 2002 en el 2006 ganó el premio narración breve de la UNED con el relato Carpinacci no vuelve en el 2015 publicó su novela Malemorte el impotente con la que se alzó con el premio Unicaja de novela y fue distinguido como nuevo talento FNAC en 2012 contendríamos que haber venido solos es periodista cultural colaboró con el país de España con el Universal de México y se acaba de publicar en la Argentina su novela Zapucay con prólogo de Leonardo Padura donde se cuenta en tono de ficción la revuelta obrera de la forestal para los grandes para los más grandes como yo el recuerdo también de esa película tremenda de los años 70 quebracho de Ricardo Gulicher que recreaba también la revuelta de la forestal libros que sí títulos nuevos y no tan nuevos que son imperdibles me gusta me gusta cuando elijo los libros que sí los libros que sí te voy a recomendar porque me gusta armar como un conjunto como un juego de lecturas diferentes como para que anotes en tu lista en este caso una vez más Borges nos sigue sorprendiendo ahí desde donde esté sigue habiendo obra de Borges para para leer obra que no conocíamos en este caso son clases curso de literatura argentina de la universidad de michigan 1976 publicado por sudamericana edición prólogo y notas de nicolás helft uno de los grandes expertos en la obra de borges este curso borges lo dictó entre enero y marzo del 76 y llegó a michigan invitado por el profesor y traductor donald y y que murió en el 2017 y que fue uno de sus primeros traductores cuando borges dio este curso tenía 76 años son 10 clases hasta ahora inéditas y casi desconocidas y lo que dice helft en el prólogo es que intentó de algún modo mantener resguardar lo que era el tono coloquial espontáneo y casi intimista de borges al hablar porque al hablar en estas 10 clases de lo que consideraba una historia singular de la literatura argentina lo que hacía también era hablar de cosas que le habían comentado en su familia no te olvides que en el caso de borges su propia historia está completamente imbricada con la historia de la de la argentina y sobre todo también de la literatura argentina entonces en estas clases lo vas a poder leer hablando de el Facundo de Sarmiento de Hilario Azcazubi del Martín Fierro de Almafuerte de Lugones y en muchos casos hay anécdotas anécdotas personales contadas por ejemplo por sus abuelos entonces este este libro curso de literatura argentina de Jorge Luis Borges con estas anotaciones de Herft publicado por Sudamericana una sorpresa preciosa de entre las novedades un libro que salió hace ya un tiempito y que me encanta por la variedad de firmas que tiene y la variedad de temas que tiene se llama el libro de las fobias lo publicó vinilo son esos libros pequeñitos que te podés llevar con vos ahí donde estés para leerlo mientras esperás algo mientras haces un trámite y es buena literatura en este caso en particular tiene como te decía muy buenos nombres tenés a Analia Couseiro la actriz la gran actriz Amaya Debovich a Paula Hernández la cineasta Arianna Harwicks la escritora por supuesto a Pablo Maurete a Mauro Liberté la Brenda Lozano Santiago Liach Margarita García Roballo y Esteban Schmidt hablando de diferentes fobias psicoanálisis aviones encierro los gatos las sillas la naturaleza las ratas las ratas la gente la felicidad los papis y todo esto cada uno en su estilo cada uno con alguna anécdota más bien personal o más trabajado desde la literatura el libro de las fobias como te decía fue publicado por Vinilo Seish Shonagon es un nombre que viene siendo conocido por lo menos en la Argentina y en los lugares donde Adriana Hidalgo publicó ya hace mucho tiempo muchos años el libro de la almohada con traducción prólogo y notas de Amalia Sato que acaba de salir en su décima edición es una especie así como de estos milagros que hace la literatura que un libro tan especial tan específico si se quiere tenga ya diez ediciones en su haber en este caso el libro de la almohada como te lo explico es un libro muy viejo que existe hace mucho tiempo sobre el que hay bastantes dudas en relación a lo que tiene que ver con su escritura no hay un manuscrito original lo que hay es una copia que data de 1475 que tiene versiones posteriores y que tiene también dudas sobre la edición los borrones y los añadidos en este caso se trata la autora en principio era una ayudante de la emperatriz en la época de oro de la realeza de Japón hacia el año 1000 durante la era Heian y es considerada una pieza clásica en donde lo que aparece es como una especie de diario íntimo escrito durante los diez años que Seishonagon vivió en la corte pero también se lo califica como un ensayo por lo que contiene en donde aparecen son como trescientos breves capítulos y que describen la vida de la corte pero también tiene aforismos y reflexiones por ejemplo sobre la observación de la naturaleza hay listas además parece un libro muy moderno en algún sentido también hay listas entre las listas por ejemplo de las cosas que la emocionan a la autora lavarme el cabello maquillarme y vestir ropas perfumadas aun cuando nadie me observe y también cuestiona cosas cuestiona bastante antes de lo que fue Rebeca Solnit con su mansplaining por ejemplo tiene una frase que dice que detesta al hombre que sin ningún encanto especial discute sobre toda suerte de temas al azar como si lo supiera todo el libro de la almohada es un libro precioso precioso y que ya está de nuevo disponible lo publicó Adriana Hidalgo quiero agradecer a la editorial Granica que me envió los cuentos escogidos del narrador poeta y ensayista inglés Walter de la Mer y también a la editorial Omnívora que me mandó el libro querida vieja correspondencia de la guerra del Paraguay de Domingo Fidel Sarmiento Dominguito el hijo de Domingo Faustino Sarmiento con un prólogo muy interesante de Lara Segade doctora en literatura e ilustrado por fábrica de estampas Dominguito recuerdo murió durante la batalla de Curupaití a los 21 años y llegamos al final de un nuevo Vidas Prestadas en esta temporada en la que contamos con el apoyo del CESEBA el Centro Cultural de España en Buenos Aires un espacio dedicado al encuentro y al intercambio cultural entre destacados creadores iberoamericanos en la operación técnica de Vidas Prestadas estuvo Matías Papapietro en la edición Mauro Bello en la operación de video Federico Risi en la locución Vero Castañares en la producción por diario con voz Fernando Kakurri por Vidas Prestadas consiguiendo todo y mucho más Gustavo Kogan me llamo Inde Pomeráñec nos estamos escuchando chau una producción de RCB Media